Soy de una tierra preciosa, bien caliente pero encantadora Su brillante sol enamora, su brillante sol enamora Igual que a sus noches... Soy de una tierra preciosa, bien caliente pero encantadora Así dice una de las frases homenaje a Barranca Bermeja en esta canción Una canción más, esta vez en Género Salsa con la que el compositor Francisco Saavedra hoy rinde reconocimiento a la ciudad Esta canción de la autoría de este reconocido docente de Barranca Bermeja creada en Género Salsa y lograda junto a un grupo de músicos y artistas de nuestra ciudad hoy celebra los 102 años Esta es una obra musical alusiva a la tierra que a muchos nos vio nacer y a otros les ha permitido realizar su vida personal y profesional Haciéndolos sus hijos adoptivos Encuéntrenla en Youtube y en redes sociales Este bello puerto Barranca Bermeja Abrazo cálido Abrazo Diz B remained B B Te queremos igual